¿Cuáles son los helados gustos más elegidos? Estamos haciendo como un ranking a ver cuáles son los helados gustos más elegidos. Nosotros encima coincidimos, ponemos crema de cereza. ¿Vos la misma? Los dos, sin darnos cuenta, porque nos gusta. Y está muy rico. ¿Y Tiziana eligió menta granizada? Yo. Menta granizada. Hay algunos que dicen que es un sacrilegio la menta granizada. Yo ahora lo voy a probar. ¿Y Maracuyá? Liquísima. Bueno, entonces acá tenemos... ¿Crema rusa? ¿Crema rusa? No. Crema de cereza. ¿Bananita dolca? Ah, está muy bueno también. Bueno, ¿qué les parecieron los helados? Muy rico. Muy rico. Y estábamos viendo que tiene mucha variedad. Así que vamos a probar ahora... Hoy no, pero el otro día el blog. Hay uno que es blog. Socolina. No lo habíamos visto. Sí, también tiene las alpaletas. Nosotros estamos haciendo un ranking de cuáles son los gustos más elegidos. ¿Cuáles te parecen a vos que pueden ser? Dulce Lechorio. Dulce Lechorio. Ese es el que te gusta más a vos, ¿o? Me encanta. ¿Y cuál otro puede ser? Tramontana. Tramontana. Y a la familia, ¿qué le gusta? No sé. ¿Siempre eligen lo mismo o van variando? Variando. Variando. Bueno, yo, si el único que tengo, sí elijo lo mismo. Y entonces quedamos con Oreo. Sí. ¿Algún otro más? Ninguno más. Bueno. Nos vemos la próxima, entonces. Chau. Chocotorta y banana split. Y después menta agranizada, chocolate, dulce de leche y limón. Hay gente que dice que la menta agranizada no va. ¿Ustedes qué dice? ¿Apuestan en la menta agranizada? Sí. Siempre elijo. Siempre. Siempre. Eligió menta agranizada. ¿Y por qué? ¿Qué les impactó del lugar? Me gustó el lugar y no sé, vi poner lo que vi, las fotos así y dije, acá debe ser la pantalla, todo. Y no nos equivocamos. Buenísimo. ¿Coincide lo que vieron en las pantallas con la calidad del helado? Sí, el helado buenísimo. Me encantó. Mucho. Entonces lo recomendamos. Sí, lo recomiendo. ¿Van a volver? Sí, sí. Tenemos que probar otros sabores. Bueno, muchas gracias.